www.achiras.net.es, el portal de Girón. Realmente hay una reducción del gobierno central, pero sí me preocupa que la recaudación de basura, que se sigue dejando un presupuesto, cuando aún ya nos están cobrando una tasa mensual, y está bastante alta la tasa que se deja. También me preocupa que no hay una autogestión, o sea, no hay gestión de la institución hacia el cantón, o sea, no se ve ningún reflejo de la gestión. Si estamos en crisis, estoy viendo que están creándose más departamentos. También veo que en gestión social está quedando 400 mil dólares, y en impacto cantonal, cero. O sea, no hay una obra para el cantón Girón en centro, así aquí en las comunidades. Así que les quisiera ver si está aquí el presidente del CAP, y todos los presidentes, o sea, para ver que nos expliquen cuál es la gestión que se ha hecho hasta el alcalde y hasta el Estado. Como es conocimiento que desde la administración anterior no tomaba la resolución de generar una ordenanza para que la municipalidad no siga subsidiendo. Ahora, como tenemos conocimiento igual, la municipalidad a través del otro alcalde generó las propuestas de asambleas para la socialización de la ordenanza por esta tasa de servicio de recolección de residuos sólidos. Se logró consolidar y entró en vigencia a partir de junio de 2016. Era un borrador de ordenanza que estaba ya más de tres años atrás que no había una resolución del Ejecutivo. La administración tomó esta resolución y estableció que la ordenanza echa en vigencia es de que hay ahí un plan de subsidios. Esto quiere decir que los municipios van a subsidiar durante 15 años. Cada año el subsidio va disminuyendo. Igual las administraciones futuras van a tener que ir subsidiando en el marco que está establecido por ordenanza. El subsidio es para 15 años. El otro tema, se está creando una nueva unidad que es la área social. ¿Por qué se está creando? Igual, a partir de que esta administración está labrando se han generado muchas competencias. Tenemos la competencia de tránsito. El gobierno nos transfiere 50 mil dólares para el área de tránsito. Tenemos la competencia de riesgos. No tenemos asignación del gobierno central. Tenemos la competencia de áridos y petros. El gobierno central no nos está dando recursos. Ahora también tenemos la competencia del patrimonio. El próximo año se tiene por ley que la municipalidad hacer cargo de toda la parte de control urbano dentro del cantón y la parte de control rural. Se está creando una persona en el área social. Lo tenemos ahora. Simplemente es cambiar la forma de administrar. Entonces, no se está creando un departamento. Simplemente lo que se está generando es una unidad más con el objetivo de qué? De que ustedes conozcan ciudadanos en cómo se invierte en la parte social. Porque había ocasiones de que había ciudadanos que decían no se está invirtiendo en la parte social. En el tema de la autogestión de parte de la administración, si lo hay, como les mencionaba, tenemos el proyecto de adultos mayores, el proyecto de Cibeday, que nos da el ministerio, el MIS, nos da unos recursos para esos dos proyectos. En el tema de estudios de agua potable también que estamos haciendo este año, hay un subsidio. El Banco del Estado está aportando el 60% que es no rembolsable. La municipalidad tiene que devolver el 40% que ese es rembolsable. Al generar toda esta situación o la crisis económica a nivel del país, también se van restringiendo las políticas en las instituciones crediticias del Estado. Y no se ha visto la parte del financiamiento para las obras de impacto cantonal. ¿Por qué? Porque los estudios están en proceso. Entonces, nosotros una vez que tengamos los estudios, vamos a buscar las fuentes de financiamiento, sea a través de un crédito o a través de fuentes no rembolsables. Existen las instituciones, ahí se tendrá que hacer la gestión. Pero cuando conozcamos cuánto nos va a costar las obras, ahorita no podemos proyectarnos porque hay un estudio que se está realizando. En el tema de sueldos y salarios, no hay mucha maniación. Incluso, si me permite, yo tengo aquí una variación. ¿Cuánto se han manejado los sueldos en los años atrás? Nosotros en 2014, para el presupuesto de 2014, hubo una alza. En 2015 no hemos incrementado los sueldos y salarios. En 2016 tampoco hubo incremento de sueldos y salarios. En 2017 tampoco hay incremento de sueldos y salarios. Solo se aplicaría en caso de que suba el salario básico unificado. Gracias. 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 Gracias.